Oye, ¿viste que ya están probando taxis voladores? Yo aquí todavía luchando por aterrizar en la rutina diaria, y esos ya andan por las nubes. Pero bueno, hablando de despegues, cuéntame bien lo de los índices de la escala de Wexler para niños 5. Dicen que son clave para entender cómo pensamos. Sí, vaya contraste. Pues mira, los autores de Lago Whisk 5, en su libro Whisk 5, Clinical Use and Interpretation, usan una analogía interesante para explicar los cinco índices primarios de la escala. Ellos describen el cerebro como una oficina compleja donde cada índice representa a un miembro clave del equipo, con un rol muy específico. Esta analogía ayuda a entender las habilidades cognitivas que se evalúan y cómo influyen en el funcionamiento general del paciente. ¿Te parece si empezamos con el bibliotecario? Adelante. Solo espero que mi bibliotecario no sea de esos que tardan mil años en encontrar el libro que necesito, jeje. Bueno, el bibliotecario simboliza el Índice de Comprensión Verbal, o ICB. Este índice mide principalmente el conocimiento cristalizado, que es toda la información que hemos acumulado a lo largo de la vida. Es como si tu cerebro fuera una gran biblioteca llena de libros. Entonces, el bibliotecario no solo debe saber qué libro tiene la información relevante, sino también cómo y dónde está almacenada la información en la memoria a largo plazo y cómo recuperarla de manera eficaz. Ah, claro. Entonces, cuando estoy hablando y se me olvidan las palabras claves, es porque mi bibliotecario se quedó dormido entre los estantes. ¡Qué desastre, jeje! Exacto. Ahora, pasemos al Índice Visoespacial, o IBE, que está representado por el arquitecto. Este arquitecto es quien diseña y organiza los planos mentales. Su trabajo es imaginar cómo encajan las piezas en un espacio o cómo reorganizarlas para formar algo nuevo. Este índice mide razonamiento visoespacial, es decir, la habilidad de visualizar objetos en tu mente y girarlos para ver cómo encajan. El arquitecto necesita tener una buena rotación mental y una memoria de trabajo visual eficiente para planear estructuras que sean funcionales y coherentes. Si el arquitecto no es eficaz, podría diseñar algo que no cumple con los estándares, como cuando un paciente tiene dificultades para organizar visualmente información o entender cómo las partes forman un todo coherente. Entonces, cuando veo a un niño que no puede completar un rompecabezas o armar bloques, es porque su arquitecto interior está diseñando casas con ventanas en el techo. ¡Vaya imagen! Jeje, exactamente. De hecho, el IVE es clave para detectar dificultades en tareas que requieren la manipulación de objetos mentales o la comprensión de relaciones espaciales complejas. Ahora, sigamos con el Índice de Memoria de Trabajo, o IMT, que lo representa el gerente general. El gerente general organiza todo el flujo de información que entra y sale del cerebro. Su función es gestionar los pedidos que llegan, decidiendo cuáles son importantes y cuáles pueden esperar. El IMT mide la capacidad de mantener y manipular información temporalmente, como cuando tienes que recordar un número de teléfono y usarlo inmediatamente. Aquí es donde entra el bucle fonológico y la agenda visoespacial, que son sistemas claves en la memoria de trabajo. Si el gerente es eficaz, se asegura de que los datos se procesen correctamente y que se elimine lo irrelevante. Un mal gerente deja desorden en la oficina mental, lo que puede generar interferencias proactivas, como cuando recuerdas información que ya no es útil para la tarea actual. Ah, entonces cuando no logro recordar la última indicación que me dio mi jefe, es porque mi gerente mental no limpió la oficina y hay papeles por todas partes. Jeje, qué desastre de gerencia tengo. Sí, un gerente desorganizado puede hacer que tu memoria de trabajo sea poco eficiente. Ahora, vamos con el empleado, que simboliza el Índice de Velocidad de Procesamiento, o IVP. El trabajo del empleado es simple. Procesar la información lo más rápido y preciso posible. El IVP mide la capacidad para procesar estímulos visuales rápidamente, como cuando tienes que identificar patrones o completar tareas repetitivas bajo presión de tiempo. El empleado no toma decisiones importantes, solo sigue órdenes del gerente general. Si el empleado es eficiente, completa las tareas rápido y sin errores. Si no, podrías encontrar dificultades en tareas simples pero que requieren rapidez, como copiar letras o números. Un IVP bajo podría indicar problemas con la automatización de procesos cognitivos, lo que a largo plazo puede afectar el rendimiento en tareas más complejas. Ahora entiendo por qué tardo tanto en hacer mi tarea. Mi empleado mental está en modo tortuga. Jaja. Puede ser. Y por último, tenemos al detective, que representa el Índice de Razonamiento Fluido o IRF. El detective es quien investiga, conecta los hechos, deduce relaciones y llega a conclusiones lógicas para resolver problemas nuevos. Este índice mide la capacidad para enfrentar situaciones que no tienen una solución obvia, utilizando habilidades como el razonamiento inductivo y deductivo. El detective se apoya en todos los otros miembros del equipo. Necesita la información del bibliotecario, las visualizaciones del arquitecto, la organización del gerente y la velocidad del empleado. Si todo el equipo trabaja bien, el detective resuelve el problema. Si no, podría quedarse atascado en detalles irrelevantes o llegar a conclusiones incorrectas. El IRF es uno de los índices más relacionados con la inteligencia general o factor G, ya que integra múltiples habilidades cognitivas. Vaya. Entonces, cuando me siento perdido en medio de una discusión compleja, es porque mi detective no está investigando bien. O tal vez esté persiguiendo al sospechoso equivocado. Jaja. Jeje. Puede ser. Pero lo importante es entender que estos cinco índices no funcionan de manera aislada. Cada uno es clave para el funcionamiento cognitivo en su propio ámbito, pero al final deben trabajar juntos como un equipo. Si uno falla, los otros pueden verse afectados. Por eso, cuando evaluamos con la WISC-5, buscamos entender cómo cada área específica puede estar afectando el rendimiento general de nuestros pacientes. ¡Qué fascinante! Ahora me queda claro que mi cerebro es como una oficina en pleno caos, jaja. Pero al menos sé quiénes están haciendo bien su trabajo y quiénes necesitan mejorar. Jaja, sí. Y ahora que conoces mejor a tu equipo mental, puedes entender mejor cómo ayudar a tus pacientes con sus propias oficinas. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre neuropsicología, no olvides seguir a Sikeducare en todas las redes sociales. Además, si te gustó esta animación, visítanos en Instagram y TikTok, donde estaremos subiendo más videos como este. ¡Nos vemos allí! ¡Suscríbete!